De los 10 campeonatos que tiene Sultanes, 5 fueron en el Betusto, en el primer parque Cuauhtémoc, los otros 5, en 1991, el bicampeonato que fue aquí en Monterrey, el bicampeonato Contra Diablo Rojos, todas las series finales eran contra Diablo Rojos, porque el 94 también fue Pero fue campeón Diablo Rojos cuando Sultanes estuvo muy cerca Y el 95-96 fue bicampeonato contra Diablo Rojos, pero allá en el parque del Seguro Social Que era donde se jugaba en aquel entonces, luego hubo de esperarse hasta el 2007 Que ya fue de nuevo aquí en Monterrey, contra Leones de Yucatán Se había perdido en 2006 contra los mismos Leones Y pues Sultanes en un juego bastante cerrado Yo me acuerdo que estaba en otra área y ya estaba bajando para festejar Y salgo por el túnel, ya para acabar el partido Veo que un jugador de los Leones, el batazo no lo di, el primer bat Estaba dando la vuelta de home run Ah caray, que pasó, creo que eran dos carreras Y se acercaban 2 a 1 o 3 a 1 Y dije, ya se complicó un poquito Pero no, ya después con un fly faula tercera Mendy López, en esa imagen que mencionaba No se le olvida a mucha gente Los momentos en que es campeón Entonces Mendy López toma el faul Y se alcanzó a anunciar que era un bateador emergente Porque inmediatamente fue dominado con faula tercera Y se acabó el juego, el festejo Y pues la gente en aquel entonces Pues invadía el terreno para los festejos Ahorita ya es muy difícil Por el sete sintético Que se cuida de una manera extraordinaria Porque ni chicles, ni colillas de cigarro Ni nada, zapatos, tacones y todo eso Es cuidado para que dure precisamente Lo que tiene considerado el proveedor De que debe, o sea, no queremos que se nos acabe rápido Habrá que darle mantenimiento Pero no porque lo maltratemos tanto Hay quienes dicen El estadio más grande y moderno de Latinoamérica Que no es el más grande, es el tercero Pero el que tiene mejor infraestructura Con esta remodelación que se ha hecho Porque en el Pacífico prácticamente se han renovado Casi todos los estadios Algunos nuevos, otros reconstruidos El Hermosillo tiene una de cero Hicieron un estadio tremendo Pero este no le pide nada a ninguno Yo creo que por muchas circunstancias Por la ciudad en que está Por la afición que ha respondido Y que en los últimos cuatro años Ha tenido la Liga Mexicana la mejor asistencia Pese, siempre le pongo yo A que el Monterrey Monterrey es la plaza de la Liga Mexicana Que está más enferma de fútbol Hay dos equipos que llenan los estadios Sin embargo, el béisbol ha sabido tomar su lugar Y dentro de las plazas de Liga Mexicana Es la que la tiene más complicada Y sin embargo así Es la que ha reunido más afición Año con año en los últimos cuatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!